En Paralelo a Cero seguimos acompañando a Abus y Tomás en el viaje de Bohemia. Estos dos chicos que decidieron poner stop a sus vidas para salir a navegar en velero. Hoy vamos a compartir el episodio número 5. Mirá. Bienvenidos al viaje de Bohemia. Somos una pareja de argentinos que decidió dejar todo y navegar por el mundo en un velero. Los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. En el episodio anterior nos acompañaron desde Bimini hasta Las Verdes Island. En una navegación de 75 millas en 12 horas, promediando casi 7 nudos. Bueno, ahora nos vamos a ir a hacer snorkel. Tomi vio que había un pozo azul con unos amigos que nos hicimos y eso. Bueno, vamos a ir con las chicas canadiencias a hacer un poco de snorkel. Vamos a ir a un avión DC-3 usado a Fábio Escobar para llevar marihuana para Estados Unidos. Parece que el piloto capacitizó y lo pilota, así que lo vamos a ir a ver. Y esta me la encontré el otro día en el fondo del mar, así que es para sacar langostas y necesitas. Así que vamos a ver qué onda. Estos son los chicos que se ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chicos vieron la langosta, pero suerte que iba en su hogar, así que estoy muy feliz por eso. Hace un poco de frío, pero bueno, estuvo tremendo. ¡Estoy corriendo! ¡Más rápido! Y para finalizar el día, decidimos ir a la playa y terminarlo con un lindo juego. Gracias por llegar al final del día, decidimos ir a la playa y terminarlo con un lindo juego. Si quieren seguir nuestro viaje, recuerden suscribirse al canal y seguirnos por Instagram, El Viaje de Bohemia. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.